Lo siguiente que queremos hacer es terminar las operaciones en nuestro modelo para las distintas operaciones que vamos a realizar en base de datos, es decir nuestro update, nuestro delete y nuestro insert. El primero que vamos a ver es el insert, para eso declaramos función, luego insert. Aquí vamos a declarar tis db insert, aquí vamos a colocar el tis table, este campo hace referencia al nombre de la tabla, que en este caso es el que nosotros tenemos registrado aquí, que es personas. Lo siguiente que nos interesa aquí es la data que vamos a insertar, la data la vamos a recibir como parámetro. Aquí colocamos un punto y coma y una buena práctica que yo siempre realizo en estas funciones es retornar el identificador del registro insertado, es decir nuestra pk. El siguiente que nos interesa definir es el update, para eso vamos a escribir aquí update, aquí en vez de insert va a ser update. En el caso del update recibe un parámetro que hace referencia al identificador del registro que queremos actualizar. y aquí tenemos que colocar una cláusula WHERE como la que colocamos aquí en el find. Así que la pegamos aquí, en este caso el update no retorna ningún registro y con esto debería de funcionarnos. Lo siguiente que nos interesa es el delete y para eso podemos tomar este cuerpo como base. Colocamos aquí delete, aquí también delete, en este caso el delete no recibe ninguna data, por lo tanto aquí también borramos el parámetro de la data y con esto debería de funcionar. Esto igual lo vamos a ver un poco más adelante cuando definamos nuestro crudo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!